Ahí me da risa porque el inconverso cuando llega al cielo y vaya al juicio porque todos vamos a juicio Yo imagino que él va a sacar la libreta de la excusa Y Cristo le va a decir, ajá dígame hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tú nunca fuiste a la iglesia? Pues porque pedían diezmo y ofrenda y eso a mí no me gusta Ok Y cuando tú ibas al mall, ¿cuánto gastaban? Pues lo mejor, Dolce Gabbana, Toast, Pandora ¿Por qué tú no fuiste a la iglesia? Porque el pastor no me llamó cuando estaba enfermo Y Cristo apuntando Y a lo último te va a decir, papi, yo te podía creer todas esas excusas si en la Biblia no hablaba de eso Pero como la Biblia es una regla que usted tiene que seguir, la Biblia dice, maldito el hombre, que confíe en otro hombre Y que para ser efectivo tienes que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe No utilices el vaso, no mires el vaso, mira el recipiente que hay adentro que está lleno de la gloria de Dios Aunque está lleno de defectos Toca tres y dile esas excusas, no te las van a permitir No utilices el vaso, no te las van a permitir No utilices el vaso, no te las van a permitir No utilices el vaso, no te las van a permitir